¡Suscríbete! Ni el porqué Me pusiste la luna en las manos De ganas sin temblar de un asalto Nos rompimos el alma en pedazos Me reclaman los años si no estás aquí Y me niego a borrar los mensajes Prender fuego a la casa no sirve El amor cambia, nunca se extingue Cualquier día la lluvia nos vuelve a sentir Con la piel en los labios Con la piel en los labios Qué bonito Y en el fondo yo sé que esto no se ha acabado Cualquier día la lluvia nos vuelve a sentir Sentir Con la piel en los labios ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo te llamas? Me llamo Noa Noa, qué bonito has cantado Con cuánto sentimiento, qué bonita, qué tranquila Con cuánta respiración, no sé si estabas nerviosa o no Pero no te lo he notado Bueno, un poco Pues no se te ha notado casi nada Gracias Así que, bueno, tienes una voz preciosa de terciopelo Así que me encantaría que te vinieras en mi equipo Y mira que ahora ya me lo tengo que pensar Porque estoy ya que tengo muchos Así que Gracias Seguro que vamos a disfrutar muchísimo con tu voz aterciopelada que tienes Muchas gracias Y bueno, pues piénsatelo bien Ya sabes que yo estaría encantada de que te vinieras conmigo Noa, esta canción es tan bonita ¿13 años has dicho que tienes? 15 Pues no sé, tienes muy poquita experiencia, digamos, en temas amorosos Como para cantarla con ese sentimiento, ¿no? Enhorabuena Porque estás dentro Muchas gracias Y tu decisión Completamente libre Enhorabuena por lo que tienes aquí Por tu calma Enhorabuena y Noa Tienes un pleno Noa, Noa Ah, Noa Perdón, estoy sordo Tranqui, tranqui Noa, tienes una sensibilidad muy especial Y además tienes un pleno absoluto Puedes elegirte ¿Viste también, no? La vuelta Sí, sí En el último momento Yo lo que tenía un miedo era de estar bloqueado Si le he dado tímidamente Pero sigue, Melendi Ahora hablo de eso No, yo, a mí me han cautivado tus falsetes Me ha cautivado Sobre todo cuando empezaste en graves Me pareció maravilloso Gracias Y bueno, me encantaría que formaras parte de mi equipo No puedo decir mucho más, la verdad Muchas gracias Pero bueno, sé que la competencia es ardua Noa, ¿y tú de dónde eres? De Barcelona De Barcelona De Barcelona, muy bien Mira, lo que más me ha gustado de tu voz es tu técnica absoluta Gracias No solamente el color de tu voz, que me parece fantástica Sino la colocación de la voz Para mí sería un privilegio también que te viniera Pero bueno, como tienes cuatro maravillosas oportunidades Pues te deseamos la mayor de la suerte en este programa ¿Vale? Un besito Bueno, pues yo ya venía con una idea hecha, ¿vale? Yo creo que me he dado cuenta ¿Sí? ¡No! Yo creo que tengo una idea y ya Aunque Aunque esa persona No haya sido la primera a girarse Mira Melendi Tío, pareces una comedia griega Frío, frío, caliente, caliente Frío, frío Más o menos Pues Caliente, caliente Caliente, caliente ¿Te vienes? ¿Te vienes? Venga, vamos, vamos ¡Qué bien! Muchas gracias por tu confianza Canta muy bonito Maravilla Te lo juro, tenía miedo de darle porque estaba bloqueado Pero te lo juro, me hubiese dado la vuelta desde el primer momento Bien, guapa Enhorabuena Bien, bien, bien Te lo juro, estaba cagado Estaba cagado porque digo Estaba bloqueado Hola, mi amor, felicidades Felicidades, enhorabuena Felicidades Fantástico Vaya bojarrón Sí, señor Gracias Sí, señor